¿Cómo diablos llegó a pasar esto? Bueno, yo creo que es típico del indestructible 007 llegar a estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es necesario dar un poco de contexto Bien, estaba yo ahí pensando ¿Qué diablos voy a jugar? ¿No? Así que dije, oh mira, ahí está el Metal Gear Solid que apenas se actualizó No sé por qué diablos se actualizó Pero dije, pues bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque pues ahí está, no lo he jugado y me faltan un chingo de misiones Así que inicié una misión que ya había iniciado porque pues dije, vamos a completar los objetivos que me hacen falta Y pues bueno, ahí voy La idea de todo esto es que hay unos carritos que yo tengo que detener Hacerlos explotar o cualquier cosa Primer error Poner minas explosivas ¿Por qué? Por esto El desmadre está así Me tengo que ocupar de marcar a mis enemigos Buscarlos por todo el lugar Y tratar de evitar que no me vean Todo bien sencillo No, aburrido Vamos a empezar con la acción en este juego Yeah Lo primero que tengo que decir es que A veces olvido la configuración del control Cada que me pongo a jugar Fortnite por ejemplo Olvido la configuración de los controles de Metal Gear O cada que me pongo a jugar No sé, Uncharted Se me olvida la configuración de controles De Assassin's Creed Etc ¿No? Y ahí empezaron Un poquito los problemas Pero bueno Pasemos A lo que sigue La mera verdad es que Eso está padre Jejejeje Y me gusta hacerlo así Digo Está divertido Está chido Y no gasto balas Me parece una de las mejores opciones Ya que si estás dentro de la misión El matar te quita puntos Si usas el dardo tranquilizante Va a llegar un momento en el que se despierta el enemigo Si tratas de ahorcarlos hasta la inconsciencia Va a llegar un momento en el que se despiertan También dependiendo de que tan Habilidoso sea el soldado Así que De igual forma Va a llamar al enemigo Y pues eso te trae problemas Cuando lo que quieres es Evitar que te descubran ¿No? Por eso Lo hago La bronca es cuando Te detectan Y bueno Todo vale madre Pensé que solo se trataba de un soldado Al que tenía que silenciar La bronca es que la brújula me detectó A otro El cual no estaba arriba Estaba abajo Maldita sea Cuando te detectan Todos los que se supone Estaban en el piso En el suelo Se levantan Y comienzan a Dispararte Que pinche Pero bueno Así son las cosas Yo soy el indestructible 007 Espero que les haya gustado Estos 5 minutos De Metal Gear Solid Recuerden que pueden seguirme Pueden darme like Pueden compartir el video Y Pues nada más Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!